El 31 de mayo se estrenó Godzilla King of the Monsters o Godzilla el rey de los monstruos como fue llamada en Hispanoamérica una secuela de la cinta que reinicio la franquicia americana del famoso Kaiju y que además ahora forma parte de un universo compartido de películas de monstruos llamado Monsterverse es por ello que en este vídeo he decidido traerte 25 curiosidades de la cinta para que compartas con tus amigos por lo que sin perder más tiempo ni hacer más preámbulo comencemos número 1 gareth edwards el director del primer filme estrenado en el año 2014 originalmente iba a dirigir esta película pero más tarde abandonó el proyecto el 13 de mayo del 2016 número 2 se espera que este filme establezca la confrontación que Godzilla tendrá con King Kong en la próxima película titulada Godzilla vs Kong que se estrenará en 2020 número 3 esta es la primera secuela de una película de Godzilla americana ya que en 1998 debido al fracaso de la versión de Roland Emmerich se cancelaron todas las películas que el estudio había planeado número 4 Godzilla recibió una leve renovación con el cambio de forma de sus escamas dorsales en lugar de ser irregular y de diseño más recto el nuevo diseño presenta más protrusiones y se parece más al diseño de la hoja de arce similar a las anteriores encarnaciones de Godzilla el director afirma que su color de ojos también cambia cuando usa su aliento atómico un tono azul brillante muy parecido al de su ataque número 5 las manchas oculares de Moutra en sus alas fueron diseñadas para parecerse a los ojos de Godzilla para crear una conexión entre estos dos monstruos número 6 Moutra fue diseñada para parecerse a polillas reales y se le dieron patas más largas para defenderse de otros monstruos lo que puede hacer una polilla real contra depredadores u otros insectos número 7 se cree que la película mosura del año 1961 popularizó la noción de presentar monstruos gigantes en las películas japonesas como sus propios personajes individuales e identificables en lugar de amenazas que deben ser derrotadas es revelador que Moutra se presente más como un héroe que como una bestia malvada o sin sentido este cambio en la caracterización se trasladaría a otros personajes de monstruos gigantes especialmente a Godzilla ya que se volverían similares a los personajes de las primeras películas de monstruos occidentales que se hicieron populares en las películas de terror de la productora universal drácula el monstruo de frankenstein el hombre lobo entre otros pero los japoneses sabían que había más exploración de estos seres más que solamente lo bestial y a menudo intercambiable que era según la noción occidental genérica de estos monstruos gigantes número 8 los primeros diseños para rodán le dieron un aspecto más parecido a un pájaro con plumas pero esto fue descartado para un diseño más tradicional número 9 este es el debut filmico de milly bobby brown quien se hizo mundialmente conocida por interpretar a eleven en stranger teams número 10 en la película el rey y dora tiene una altura de 521 pies que es equivalente a 158.8 metros lo que lo hace es 128 pies más alto que Godzilla que mide 393 pies equivalente a 119.8 metros esta es la encarnación americana más grande del monstruo en la historia y también la segunda encarnación más grande del mismo ya que es casi 62 pies más alta que la versión de heisei que se situó en 460 pies equivalente a 140 metros número 11 una de las principales críticas de Godzilla del 2014 fue la falta del mismo Godzilla a pesar de tener más de 12 minutos de duración de la pantalla esta es una de las mayores cantidades de escenas para Godzilla en una película del personaje mucha gente criticó esta poca aparición como aburrida e insatisfactoria mientras que otros elogiaron su retención del monstruo como referencias al tiburón de jaws de 1975 dirigida por steven spielberg que fue objeto de suspenso hasta el final sin embargo el director michael dugerty confirmó más tarde que Godzilla aparecerán mucho más en la secuela número 12 que en guatanave que interpreta al doctor y shiro serizawa sally hawkins que interpreta a la doctora vivian graham y david straightham quien da vida al almirante william stentz son los únicos miembros del elenco de Godzilla 2014 que regresan para esta película número 13 en una entrevista el director mike dugerty comparó las tres cabezas de guidora con los hermanos que son unidos además al diseñar guidora quería crear un diseño único que aún se pareciera a guidora en estrecha colaboración con toho para asegurarse de que el nuevo diseño respetara las encarnaciones anteriores también estudió varios animales específicamente las cobras reales para agregar un sentido de realismo al diseño también le dijo el equipo de diseño que mantuviera una influencia del dragón del este y que evitara cualquier influencia del dragón del oeste afirmando que no son dragones occidentales tradicionales así que esas fueron órdenes de marcha desde el principio no queríamos que se vieran como los dragones de juego de tronos número 14 cuando hablamos acerca de que esta película está en serie con kong la isla calavera del 2017 y Godzilla vs Kong del 2020 es imposible olvidar que el actor kyle chandler también hizo un papel secundario en king kong de peter jackson estrenada en el año 2005 número 15 esta es la segunda película estadounidense donde Godzilla es un personaje heroico en consonancia con su evolución de villano a héroe en japón siendo la primera su antecesora Godzilla del 2014 número 16 guidora es de una naturaleza malévola que se apoya en los cráneos que lo rodean en la pintura rupestre y en una nota a pie de página en las notas de vivian graham se refieren a él como el diablo su naturaleza sádica y despiadada se demuestra cuando mata voluntariamente a los soldados con sus rayos de gravedad en lugar de ignorarlos su cabeza media también parece tener un grado bastante grande de inteligencia y sensibilidad mientras que sus otras dos cabezas actúan más como perros de ataque entrenados guidora se representa peleando con Godzilla en una pintura rupestre en la escena post créditos de Kong school island lo que sugiere que los dos tienen una historia pasada incluso se le conoce como un alfa rival de Godzilla número 17 Godzilla fue diseñado para tener una personalidad que evocara el arquetipo del último samurai que sea un solitario guerrero contento con esta soledad y que prefiere no ser parte del mundo pero que debe resurgir cuando ciertos tipos de eventos lo obligan a aparecer y arreglar las cosas para establecer el balance o el bien al parecer Godzilla también tiene cierto grado de rivalidad con guidora ya es bien conocido por ser nemesis del dragón de tres cabezas sus relaciones con nosotros caillou por el momento son desconocidas número 18 en una entrevista con mike twerty el director reveló que a pesar de que cree que el equipo de producción hizo un gran trabajo para remarcar el rugido del monstruo los hizo editar el sonido aún más para acercarlo al rugido de Godzilla original del año 1954 número 19 la película del 2014 Godzilla tuvo tanto éxito que después de solamente dos días de su estreno se confirmaron dos secuelas del personaje además de las películas que ya comparte en el monster bears número 20 las puntas en las colas de guidora se pueden utilizar para crear un sonido de traqueteo como una forma de intimidación similar a la cola de una serpiente de cascabel número 21 se confirma que hay más de 17 monstruos presentes en el mundo esto lo confirma el doctor ishiro serizawa cuando dice 17 y con tanto en un avance oficial de la película número 22 motra parece ser más amigable con la humanidad que la mayoría de los otros titanes ya que todos los pictogramas antiguos muestran a los humanos aborando a motra como una diosa del ángel guardián en el avance de la película se ve a este ser acercándose a madison y emma russell y permitiendo que la primera la toque sugiriendo que motra mantendrá su naturaleza gentil número 23 el aliento atómico de Godzilla en la película del 2014 es un rayo sólido menos concentrado que explota como las películas de los años 80 y 2000 como una ola de calor más susurrante similar a las anteriores películas de showa con él en este filme el aliento atómico es más concentrado potente y se extiende aún más número 24 rodan tiene un sistema de combustión interna de magma que fluye por todo su cuerpo por esto tiene mucho sentido que el lugar de donde salga sea un volcán número 25 Godzilla es el único monstruo que no puede volar en esta película mientras que los otros que nos han presentado como king y dora motra y rodan si pueden hacerlo estas fueron 25 curiosidades de Godzilla king of the monsters o el rey de los monstruos como ya dije la tradujeron en hispanoamérica si te ha gustado este vídeo deja tu like compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal además no olvides activar la campana de notificaciones para que seas el primero en ver los nuevos vídeos consecuentemente estén pendientes al canal que mucho más contenido del rey de los monstruos viene en camino yo me despido mi nombre es isby adonira nos vemos en el próximo vídeo